¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en un episodio para Hakka Gaming de Black Ops 2 en el siguiente episodio del Road to Goal Executioner y bueno, aquí le vamos a dar duro después del grandísimo episodio que nos salió el anterior vamos a ver que sale recordamos que necesitamos 109 bajas sin accesorios más 8 sanguinarios muchas venganzas y muchas dobles bajas vale, ya tenemos un tío con máquina de guerra eso se llama doble bajar, ¿ves? por supuesto que no me olvide que está Coleman aquí, para ayudarme me voy y vuelvo como doble baja, madre mía sanguinario, me falta uno para el sanguinario ah no 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 siempre me equivoco joder es que el cargador rápido te da la vida, en serio he pillado fijando destino fijando destino si me mata lo mato vaya, pues no me mata voy por aquí, ¿por qué? porque soy un jugón ufff, esa bala me ha peinado estamos perdiendo toma si no miras no está toma aquí será más difícil el sanguinario porque me pueden salir desde más sitios, pero bueno, es decir, yo estoy ahí puedo confirmar UAV en camino ostras me he sacado el sanguinario uff, qué susto ¿dónde estoy? ah, claro me cago me he sacado el sanguinario, eso es el sanguinario, ¿no? no he visto la medalla, pero yo creo que sí inserción táctica inserción táctica arriba le di vaya se la lío, se la lío blanco armado el enemigo ha destruido su UAV de respuesta uy, suerte que no lo he matado hay uno aquí a la derecha uno menos uno por detrás deprisa espera mi inserción, espérate no corre, corre, corre toda la venganza granada, granada huye de aquí, huye de aquí deprisa en movimiento están subiendo, están subiendo granada granada a moverse cu cu, papá Noel está de vuelta uy, no lo he visto, vaya me lo merecía que sube, que sube hay uno que me intentaba bloquear o qué? uy, el salto del tigre corre, 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 que venganza no una venganza tío la venganza hay uno que está intentando bloquear es un champion fijando destino perfecto lo veo se llama pero doble baja venganza ah no, no bueno venganza, venganza, corre, corre ¿Venganza? Toma, 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 toma. No esperaba que me saliesen tan buenas. Estoy muerto. ¿Cómo no me mate con una? Me voy. Pero vuelvo. ¿A qué le dispara a la inserción? No, no. Amigo, amigo. Creo que me falta uno, en serio, tío. Me faltaba uno. Me faltaba uno. Estoy cogiendo ya el truco, ¿eh? Aquí hay uno. ¡Ay, ay, 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 ay! Inserción táctica. Vaya. Tengo que dejar matar ahora. Bueno, no puedo hacer sanguinarios, da igual. ¡Arriba! Me la he jugado. Baja, confirmada. Te pilla, chaval. Uy, me la he jugado. Bueno, creo que ganamos, ¿eh? Está justillo, pero creo que ganamos. Están por aquí, ¿no? Y vuelvo. ¡Ay! 26-14, madre mía. Qué bien, qué bien. Coleman, bueno, he tenido que ir. Vale, vale. 26-14, está bien. No duelo mucho. Vamos a grabar otra. ¡A tope! Ritmo frenético. ¡Pum, pam, pum, pum! Bueno. Bueno, aquí vamos con la siguiente partida. Otra vez estando. Bueno, que es lo que... No hay más. A ver qué tal. Por cierto, que se me ha olvidado. Me saca un sanguinario, 6 dobles bajas y 3 o 4 venganzas. Bueno, al final del vídeo ya lo mostraré en general, ¿no? Pero... ¿Me da juego? ¡Inserción táctica enemigo! ¡Ostras! ¿Y qué viene, qué viene? ¡Amenaza neutralizada! Otra vez el cancel reloj de este, de la triángulo. No me sale con la executioner. Nos hemos adelantado. Están todos ahí. ¡Uf, chaval! ¡Ah, es que no me sale, en serio! ¡Buah! Esta partida... Se prevé... Más complicada que las otras, ¿eh? ¡Amenaza neutralizada! No hay ninguna arriba, ¿no? No parece. ¡Coño! ¡Susto! Disparo efectuado. Blanco confirmado. Vaya, no... No estoy atiendo, no estoy. Es que Coleman me daba suerte y se ha tenido que ir. ¡Dobre baja! ¡Dobre baja! Y venganza también, vamos. ¡Atención táctica ha sido destruida! Sí, sí, pues ven aquí, champion. ¡Madre mía! ¡No! ¡Me he caído las balas! ¡No me he dado cuenta! ¡No me he dado cuenta! Pero bueno, estoy muy contento por cómo está yendo, ¿eh? No me esperaba hacer ni de coña tres sanguinarios en tres partidas. Es que ni de coña me lo esperaba. Sí, de ahí. Me ha visto. ¡Vaya! ¡Arriba! ¡No! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¿Dónde está? ¡Ya lo tengo! ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡Qué susto, por Dios! Venganza, me sacaba ahí. Se ve que estaban ahí. ¡Punto de destino! ¡Es buena! ¡Ay, no lo he visto, no lo he visto! ¿Qué viene, qué viene? ¡Viene aquí, viene aquí, champion! ¡Toma, venganza! ¡Uy, qué susto! Se ha golido, se ha golido por detrás. ¡No lo he visto, no lo he visto! ¡Qué mala suerte que no lo he visto! ¡Mírame ahora! Tres balas. ¡Ya lo tengo! ¡Me cago en todo! Que no venían. ¡Listo! ¡Ah! ¡Uy, la inserción! Te la planto en la cara, ¿sabes? Estoy en jugón. ¡UV enemigo encima! ¡UV enemigo! ¡Mmm, interesante! ¡Inserción táctica! ¡Vaya! Si le doy, soy un champion. ¡Inserción táctica! ¡Queda, que te caes! ¡Ya lo tengo! ¡Uy! ¿Tienes piores? Izquierda, ¿no? ¿Por aquí me salen? No, por aquí. ¡No, no! ¡No, me cago en él! ¡Vaya! ¡Era sanguinario! ¡Me ha matado si ya no estaba ahí, tío! ¡Ya no estaba ahí! ¡Inserción táctica! ¡Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí! ¡Ah! ¡Ni le he dado! ¡Vamos a perder! ¡Qué lástima! ¡Uf! ¿Dónde estoy? ¡Venga, vamos! ¡Entró un cazador enemigo! ¡Por detrás! ¡Inserción táctica! ¡No, y la venganza! 18-18 Bueno, no ha sido tan buena, la verdad No me he sacado ningún sanguinario Pero bueno, alguna partida Está, está Estoy contento, estoy contento Mira cómo le he dejado de rojo ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué falsedad! Bueno A ver qué estadísticas nos han salido Tres dobles bajas Tres venganzas Por lo tanto Tenemos casi la mitad de venganzas Más de la mitad de estas bajas Más de la mitad de dobles Tres bajas Y tres sanguinarios Está bien, está bien Esto Progresa adecuadamente Bueno chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy Like y suscribiros si queréis más Y nos vemos en la próxima Un saludo Y adiós